muy bien entonces vamos a continuar y vamos a cerrar nuestro nuestra aplicación y vamos a avanzar justamente ya con la creación de esta información que necesitamos para clientes para ello en la parte del módulo donde justamente que es nuestro business object aquí es donde tenemos que decirle que vamos a generar estas tablas tenemos que crear aquí unos objetos estos objetos básicamente son clases y podemos agregarle justamente como nuevo ítem y aquí nos va a saltar una librería y aquí ponemos aquí desde devexpress template gallery y necesitamos ponerle un nombre en este caso vamos a comenzar a usar nuestra información clientes si vamos a tener clientes y vamos a agregar nos va a saltar otra pantalla donde nos dice qué es lo que vamos a hacer con qué tipo de objeto necesitamos vamos a crear nuestro modelo nuestro modelo de datos que vamos a ponerle aquí hay partes importantes y es justamente esta primera parte antes de la clase qué es lo que pasa acá aquí podemos colocar unas imágenes por ejemplo le digo acá image y contact esta es una imagen que se va a reflejar en el sistema de solución de windows pero en blazor todavía no tenemos pero puedo dejarlo porque puedo usarlo para para más adelante luego tenemos este la segunda que es default property este me dice qué campo voy a mostrar por defecto luego está está la opción de la forma del listado luego está el nombre de la base de datos pero el nombre de la tabla de la base de datos puede ser que por defecto de hecho se va a quedar con clientes pero quizás yo necesito ponerle no como clientes si voy a tener 100 tablas y posiblemente voy a tener que manejar algunos prefijos adelante donde diga clientes o admin clientes etcétera sí pero aquí justamente le decimos cómo tenemos que nombrarle y obviamente aquí es una documentación donde está vamos a hacer referencia voy a hacer referencia voy a hacer referencia voy a quitar todo esto antes de borrarle me voy a esta documentación porque es importante al momento en que nosotros vamos a decirle cómo queremos nuestra nuestro nuestra data persistente tenemos justamente estas de aquí el que es base object que este es un tipo unique identifier y tenemos otro que es xp object que es tipo íntegro y lo que normalmente usamos también es este xp light object que este no tiene una identificación simplemente esta es para generar unas vistas a veces se vuelve complejo al rato de sacar algún reporte o simplemente si quiere llamar a un usuario quiero un registro quiero registro 10 entonces en nuestra solución no vamos a usar base object porque base object nos genera justamente esta información que sería de tipo único vamos a usar la que nos la que está aquí que se llama xp object que este tipo íntegro xp object object xp object luego esto sí podemos quitarle pero es una referencia donde igual se puede hacer documentación más adelante está la sesión del public de clientes no vamos a tocar nada de esto si vamos a tocar esta que dice after construction porque aquí es donde decidimos poner data inicial, por ejemplo si vamos a la documentación otra vez aquí vamos a encontrar que al momento en que cree un nuevo registro me ponga prioridad normal o que me saque alguna información y es justamente esto de aquí, cuando pongo nuevo me dice que por defecto me saca una información, esto va a ser importante porque vamos a usar en nuestra solución una identificación de número de cliente por ejemplo, entonces en este momento le voy a quitar, básicamente luego después de esto ya es la definición de nuestras propiedades para este objeto y aquí nos da un ejemplo de cómo hacerle, una alternativa es justamente usando al momento que se instaló en DevExpress también se instaló una extensión que se llama este CodeRush, este CodeRush tiene unos plantillas predeterminadas para el rato que escribimos como shortcuts, si yo pongo XPS y pongo el espaciador automáticamente me va a generar esta propiedad, si esta propiedad si yo le pongo vamos a poner el nombre cliente antes de continuar voy a decirle que esta esta información de clientes debe tener que que tiene clientes, pongámosle un número, un número de cliente, tiene quizás una identificación puede ser los datos fiscales, RUC, CIF, etcétera, tiene una razón social, social, pongámoslo así tiene otros datos, el email que va a ser importante porque vamos a usar para mandar notificaciones quizás la dirección y quizás un teléfono entonces esta información es importante definirlo, qué es lo que vamos a hacer con nuestra clase o nuestro objeto clientes, porque en base a eso vamos generando la información por ejemplo ya pusimos nombre de cliente y quizás no es nombre de cliente sino de razón social entonces aquí voy a cambiarle por razón social luego vamos a crear más adelante o antes de este antes de pasarme aquí, me pone una especificación de este objeto que yo le puedo parametrizar en este caso me dice que el default, el tamaño de este campo es el default el default, si nosotros vamos a la referencia de Debe Express es 100 posiblemente un cliente no tiene un dato de 100, de 100 caracteres sino tiene quizás más entonces aquí yo le puedo poner un número, por ejemplo si yo le pongo 250 esa es la cantidad de caracteres que me va a aceptar este campo si yo quiero uno de texto le voy a poner menos uno y esto va a ser el texto ilimitado aquí voy a dejarle 250 y esa es la primera que es la razón social luego tenemos un número este es número, vamos a ponerle xps de string y aquí le voy a ponerle igual, un string que se llama no 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 cliente para decir que este es el número de cliente y más adelante justamente en la parte de after construction le voy a poner que que al rato que ponga no sin cliente igual a bueno en este caso le pongo uno pero la idea es que esto se vaya generando automáticamente perdón este es con ese string le voy a ponerle entre comillas este le vamos a hacerlo más adelante para que se autogenere automáticamente de en base a la información existente vamos a completar todos los campos para ir poniendo los los campos predeterminados al rato que se cargue la información ok aquí se creó otra vez este este campo aquí esto puedo dejarlo por defecto o puedo dejarlo no creo que pase de 50 50 caracteres la identificación de números lo voy a dejar en string porque puede ser que ponga un prefijo por ejemplo cliente 1 o c1 etc y no le voy a dejarlo como íntegro porque esto le voy a manejar de esa forma tenemos la razón social vamos a ir a con la identificación la identificación eso sí puede ser único digo íntegro pero veamos cómo nos va posiblemente hay pasaportes hay las identificaciones con números y letras entonces no le voy a limitar a que sea solamente un un íntegro simplemente le voy a hacer que sea un igual un string pongo xps y aquí le pongo identificación listo y aquí ahí sí puedo limitar este que sea de 50 luego regresemos en nuestra información tenemos identificación tenemos razón social necesitamos un email una dirección y un teléfono de hecho todos estos son string entonces vamos a ponerle este vamos a ponerle aquí xps igual aquí le ponemos email y el email aquí le dejémosle con 100 vamos a otro perdón esto está saltando mal xps vamos a ponerle dirección este sí vamos a dejarle en 250 luego pongamos un último el teléfono esto más abajo esto más abajo aquí ponemos xps aquí pongamos teléfono y este de teléfono igual pongamos un 250 porque puede ser que tengamos dos teléfonos en esa misma línea y finalmente vamos a dejarle uno que sea observaciones o comentarios xps ponemos comentarios o comentarios con observaciones observaciones este voy a dejarlo que sea ilimitado porque esto sí necesito necesito que sea texto grande hasta ahí tenemos nuestra tabla a este punto ya podemos ejecutar pero necesitamos regresar justamente a la parte superior donde dijimos que nuestro default property que es lo que va a mostrar como información primaria y vamos a ponerle la que tenemos aquí que es razón social entonces regresamos y le ponemos aquí razón social razón social a la base de datos se va a llamar como cliente mismo y por ahora no vamos a hacer nada más aquí en este de número cliente voy a regresar después de ejecutar regresar para poner un número automático entonces ejecutamos si nos fijamos en nuestra en nuestra base de datos sistema soporte todavía no tenemos esta información y esto tiene que generarse automáticamente justamente el que se encarga es este updater este va a comenzar a gestionar automáticamente la tabla o esta información hacia la base de datos veamos que es lo que pasa acá todavía no tenemos información y eso va a pasar cuando pongamos el usuario del login y password ok vamos a esperar a que se cargue listo ya se cargó y tenemos esta que dice clientes aquí no tenemos nada de información si vamos a nuestra base de datos aquí está clientes de hecho vamos a comenzar a poner el nuevo dato que pongamos nuevo por defecto me muestra este número de cliente aquí simplemente no le voy a cambiar le voy a dejar así le voy a poner mi razón social live developer y hay una cosa interesante que pasa en esta parte y es que cuando escribo la razón social aquí me muestra en la parte superior y es porque le dije que la razón social es la información primaria que se va a mostrar en cualquier instancia que yo le llame entonces es por eso que está sucediendo aquí la identificación le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 el correo vamos a ver Daniel arroba a pvlob.com y la dirección mi dirección y el teléfono el teléfono y aquí en observaciones si se fijan el campo es más grande entonces aquí pongamos ninguna pongámosle guardar y dice que se ha guardado la información regreso para verificar en mi base de datos que le voy a examinar y aquí está o el código 1 con el cliente 1 y se va llenando la información entonces hasta este punto estamos yendo bien sin embargo necesitamos por ejemplo ponerle este que sea automático y el reto que quiera guardarle me diga que este campo es requerido o el correo el email debe ser de forma correcta y para ello justamente vamos a regresar y vamos a irnos a la parte de cómo tenemos que modificar en ponerle una identificación automática es decir en un módulo y en un módulo en el designer en la parte aquí donde estamos agregando todos los digamos todos los módulos extras hay uno que falta acá en esta parte falta la que dice des adicional export export types le copiamos add type of type of y aquí le vamos a ponerle devexpress punto persistent persistent punto base implementation punto hoy generator esta es la línea que nos falta ok vamos a implementar aquí y vamos a decirle secuencia secuencia o pongamos secuencia igual aquí debe aparecer el distribuido distribuido id generator creo que aquí le ponemos perdón antes generate y ahí si le ponemos this session punto data layer y le decimos que nos obtenga un this get type get get type punto fullname punto name string empty que es que es lo que estamos diciendo en esta parte estamos apoyándonos en esta en esta referencia para obtener la información y y para transformarlo tenemos que ponerle el número en este caso sería un string format string string format y le decimos que vamos a decirle que nuestro como el cliente o simplemente c y le ponemos nuestro nuestro código para decirle que es lo que queremos con un código 0 a 2 puntos hasta que me cuente unos 5 caracteres de 5 de 5 y aquí le pongo e y al que le va a formatear es este que es next secuencia una vez resuelto esta parte nuestro siguiente número ya debería salir de forma distinta voy a ejecutarle esto para comprobar si nos funciona esta información que estamos poniendo ok una vez que se cargó tenemos en la parte de clientes y le voy a poner uno nuevo y volá aquí está me dice que este es el 1 esta es la relación social etc vamos a completar con agregándole una nueva información en la navegación y para ello vamos a ponerle navigation item aquí le voy a decir un un soporte porque ahí vamos a generar un nuevo menú a la vez necesitamos nada más y en la parte de los clientes aquí en el número de cliente necesito agregarle un parámetro en donde me diga que default default model donde está default model le voy a decir que allow edit voy a ponerle que sea false con esto le estoy diciendo que esta esta propiedad simplemente es de lectura no poder modificar al momento de hacer un nuevo registro necesito que razón social sea requerida para ello pongo rule no required field así este me indica que este campo es requerido lo mismo en la identificación y lo mismo en en el correo entonces esto es una información opcional adicionalmente en el correo le voy a poner una para ello vamos a ponerle una validación en este caso le vamos a poner esta regulación y en nuestro campo le vamos a ponerle que custom template aquí el correo debe ser válido y llamando a esta expresión regular y ponemos finalmente uno que se llama y esto de hecho debería ir en todos los campos que necesitamos por ejemplo aquí razón social le voy a poner xav display name es decir le doy un nombre una caption a este a este campo este sería razón social perdón o social pongamosle lo mismo aquí en correo electrónico le ponemos correo electrónico y también vamos nada más el resto no necesitamos nada más vemos que pasa el rato de ejecutar perfecto nuestro menú se ha generado y ahora es clientes y en la parte de clientes tenemos este primer registro si entro en el primero ya el el que es número de cliente ya está quemado es decir ya no puedo modificar y el resto de información se me ha puesto en asterisco y vamos a generar uno nuevo pongamos razón social si yo pongo guardar me saltan estos tres mensajes y esto es que necesitamos del correo electrónico identificación y razón social pongamosle Daniel C identificación número correo electrónico validemos si el correo funciona y pongamosle guardar ah mira el correo electrónico debe ser válido entonces pongamosle arroba me tocó guardar perfecto aquí ya tenemos los dos registros y con esto estamos finalizando esta parte del video en el próximo video ya veremos la forma de modificar nuestros nuestro nuestra presentación tenemos aquí el usuario admin y eso es todo por ahora